En esta temporada, músicos y danzantes de los diversos grupos de parachicos del Estado se ven con gran demanda de parte de la ciudadanía, que acude a saludar y venerar a la imagen guadalupana. Así es, para festejar a la Madre Santísima de Guadalupe, todo el día, todos estos días que se acerca la festividad, venimos con devoción y amor para felicitar a la Madre Santísima. Este venero lo traen en el corazón, les gusta, les gusta la alegría, la desgarabía, y eso, un baile es una danza que vienen ellos y culminan con una manda que piden por la salud de los familiares también. Los diversos grupos de esta danza originaria de la región chiapaneca ofrecen este servicio con la población. Algunos optan por no cobrar y lo dejan a la voluntad de las personas. Otros grupos cobran desde los 2.000 y 3.000 pesos, dependiendo de los integrantes que participen. Nos aturamos, a ver, tenemos todo el día, a ver, por la tarde, en la madrugada, pues mientras que nuestros compañeros y amigos puedan, pues nosotros vamos con gusto. Bueno, yo lo hago por negocio, sino por devoción. Y así nosotros no recibimos un pago, los para chicos que vienen no reciben un pago exacto, sino que nos dan para los refrescos, los pasajes. Estos danzantes ofrecen su esfuerzo físico y cansancio como manda, elevando sus zapateados como ofenda a la imagen mariana, la que es considerada como la más importante de México. Se siente espíritu, honor y sobre todo pasión al bailar. Bueno, se hace una promesa, hace un año se hizo una promesa, en diciembre se le hacen las promesas a la Virgen. Si se le promete irla a bailar, cada 12 se le va a bailar con las bandas o pandillas que haya de para chicos y se le va a bailar, porque ya se le prometió. A cambio de eso, tú le puedes pedir que te dé más honor, más salud para tu familia, armonía, paz. En Tuxtla Gutiérrez ya se esperan las diversas y magnas peregrinaciones que circularán durante los días previos y todo el 12 de diciembre, en donde nuevamente se vive una de las festividades más importantes de todo el país. Para Alerta Chiapas, Eichel Domingo. ¡Gracias!